Buenas tardes, señor presidente encargada, compañeros, compañeras asambleístas. Yo tengo varios, algunos temas que queremos también aportar en el tema de los cambios que se pueden realizar en el COVID. Sí, uno que presenté hace algún tiempo, pero creo que es mi deber también nuevamente insistir, porque creo que cuando se dañan, se producen muertes y también se daña la naturaleza, creo que siempre tienen que estar pendientes de que esto esté dentro de la norma, esté dentro de lo que es el COVID. Uno de los temas que he puesto siempre, esto es de los incendios forestales, la quema de residuos agrícolas. Otro también, el tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y ayer, después de un evento que se hizo del Frente de Drogas, el problema de almacenamiento de las sustancias que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes. Para iniciar, el primer tema, todos saben, en los últimos años, más de 20 mil hectáreas se destruyeron con bosque en varias provincias del Ecuador. Las causas de estos incendios fueron incendios y quemas agrícolas. Y en el país, ahí afecta miles y miles de bosques, matorrales, pastizales, y ha producido ya varios muertos, en este caso, hace un año, año y medio, de bomberos apagando estos incendios. Vemos las noticias que salen en la prensa, por ejemplo, se quemaron 30 hectáreas cerca del solico de Baños, incendio forestal en el Cerro Azul, incendio en el Atacazo, en donde yo vivo, con el Distrito Metropolitano, más cerca de mil hectáreas que se quemaron y se dañaron. Nuevamente, hubo también otro incendio, 150 hectáreas en el Cantón Mejía, en la zona de Loreto Pedregal. Hubo muerte y destrucción, según lo que se decía, en cuanto a destrucción de quemas agrícolas, que se dio también en otras zonas del país, y también afectaciones ambientales que se van dando. Y así tenemos una serie de eventos que se van dando en el país, y no se ha podido parar este tema de destrucción de la naturaleza. Pasemos. ¿Qué es lo que produce estas quemas? Además de los problemas sociales, produce la quema del páramo, que es un ecosistema frágil, lo destruye, y vemos ahí una fotografía, ese es de un río que bajaba de un páramo, que después de varias quemas y destrucción, ya es un río de piedras, ya no hay agua. Se habla de los estudios que se realizó en los páramos que hicimos en los años 90, que incursamos en este tema de páramos, que casi el 48% de la agua que se generaba en los páramos se han perdido. Entonces, esto es uno de los temas importantes que no indica lo que es el código. Pasemos. Además de eso, las quemas ya no es un principio. Antiguamente, la agricultura se basaba en la práctica de rosa, tumba y quema, y eso se ampliaba en la agricultura. Hoy ya no es necesario. Hoy los rastrojos se deben hacer abonos, los rastrojos se deben enterrar porque sabemos que son nutrientes. Pero la quema también produce furanos y dioxinas, que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente, que provocan cáncer y otros problemas de salud, inclusive efectos de nacimiento y daños en el hígado. Las quemas en ninguna parte del mundo ya no están a libre disposición, y especialmente las agrícolas. Por eso proponíamos un cambio. Pasemos. En el artículo 246, donde decía, se exceptúan las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio, a un cambio que debería ser en base a lo que es las quemas controladas. Pasemos. Debería haber un cambio en el que diga, las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o agricultores dentro de su territorio deben efectuarse de forma dirigida en un área previamente delimitada mediante normas establecidas, con el fin de mantener el fuego de manera controlada. Las condiciones para ello constarán en el respectivo reglamento de la Autoridad Agraria Nacional, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados. Es para evitar que siga asomando las quemas agrícolas y sigan provocando problemas de la naturaleza. Ese es un tema que nuevamente estoy insistiendo porque no se ha incluido este tema de las quemas agrícolas y hay un problema grave a nivel nacional que es lo que se va produciendo. Otro tema que quería también participar en esto, acerca del tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Se han revisado varios estudios de innovaciones legislativas en el mundo y en cuanto a las reformas legislativas sobre este tema de drogas, hay legislación que establece umbrales cuantitativos como los tenemos en el país, hay otros que hacen distinción en función de ciertos criterios y principios y dejan que esto se aplique según cada caso concreto a discreción de los fiscales y jueces, hay otras legislaciones que hablan de la discriminación total de lo de drogas y otras que han suprimido sólo las acciones penales y las penas de cárcel y mantienen sanciones administrativas o las derivaciones a servicios de tratamiento y educación. Vemos varios países que tienen estos umbrales, no solamente es aquí, es varios países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Y como conclusión de los estudios, se dice que no hay ningún argumento con fundamento científico contra las ventajas de la descriminalización de la droga. Esta no conduce a un mayor consumo de droga y en cambio sí descarga notablemente la presión a la que están sometidos los organismos de aplicación de la ley y los sistemas judiciales penitenciarios. Esto es lo que sale en conclusión de los estudios. En el país, pasemos, en el país hubo cambios, como se dijo, en una tabla que tenía ciertos parámetros de cierta escala, se pasó a una donde había menos los límites de droga y se aumentó las penas. Eso es un estudio que hizo Ildis 2017 sobre política de drogas en Ecuador, un balance cuantitativo para transformaciones cualitativas. Pero ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los resultados después del análisis de la aplicación de la segunda reforma? Pasemos. Dice, primero, los datos demuestran que la segunda reforma a los umbrales estimuló a las agencias de seguridad pública a aprender a un mayor número de personas, un incremento del 60%. Como está en la figura, en las figuras azules fueron las que se incrementaron en cada año de las personas que estuvieron, que estuvieron a ser aprendidas por esto. Segundo tema es, la detención de un mayor número de personas microtraficantes no garantizó que la dinámica del mercado ilícito se viera afectado. Al contrario, parecería que lo estimuló, ya que las prevalencias del año de consumo de drogas incrementó en el 2016 con respecto al 2015 en estudiantes de 12 a 17 años. Y por último, dice, hay posiciones confrontadas entre dos instituciones estatales. La Policía Nacional indica que el incremento de personas detenidas pone en evidencia la efectividad de la lucha contra el microtraficante, mientras la Defensoría Pública sostiene lo contrario, diciendo que se aplica una política represiva. Eso es el estudio que sale y no demuestra claramente que por bajar las escalas o poner más prisión para la gente, se solucionó ninguno de estos problemas. Pasemos por eso, creo que dentro del artículo 220, después del párrafo donde termina que la normativa correspondiente no será punible, tal vez ingresar y poner esta parte de lo que sugiero. No obstante, el propietario encargado de hoteles, moteles, discotecas, bares, cines, teatros, restaurantes, lugares de trabajo, centros educativos y afines que constatara la presencia de poseedores o consumidores de droga en su local, tiene la obligación de denunciar este hecho a la autoridad correspondiente a quien le corresponde determinar si es infractor o no, según lo previsto en este código. Y luego, poner de igual manera si el consumidor está encontrado en espacios públicos restringidos, tales como calles, plazas, estadios, parques, entre otros, será acogido a un centro de acogida provisional a cargo del Ministerio de Salud o del gas respectivo previo a la valoración que corresponda por parte de la autoridad de salud del lugar donde se haya encontrado. A esta autoridad le corresponderá con la evaluación, determinar la condición de consumidor de acuerdo a su índice de masa corporal, nivel de toxicidad de la sustancia y a los residuos de sustancias controladas o reguladas que se encuentran en la sangre de portador y cantidad de sustancias en posesión y por lo tanto una sanción. Le queda un minuto, asambleísta. Y por último, en caso de que la posesión o tenencia exceda la cantidad mínima considerada para el consumo personal inmediato, se entenderá que se ha incursionado en el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y serán sancionadas conforme al presente código. Es decir, la tabla debe tener una posesión, ayuda a esta decisión, pero tenemos que hacer más flexibilidad para no poder poner presos a todo mundo, sino que tiene que tenerse siempre la consideración que hay gente enferma. Y por último, el día de ayer que estuvimos en la sesión de la comisión del grupo de drogas, uno de los problemas graves que nos indicaba los operadores de esta ley, decían que el almacenamiento de la droga es complicado. A veces tienen al año, año y medio, que recién se incinera la droga y eso es un gasto de almacenaje, de cuidados, de seguridades. Y creo que este es un tema, no es un tema donde tenemos casas o departamentos que cuando se declara que es inocente o culpable, si es inocente se devuelven los bienes. Aquí la droga, sea como sea, no va a devolverse a nadie. Y es por eso que creo que dentro del artículo 474, a incrementar esta palabra que dice, después que se presentase al juicio, dice, las muestras testigos se quedarán bajo cadena de custodia hasta que sean presentadas en juicio las muestras, como dice la ley. El resto de la sustancia podrá ser destruida de forma inmediata en el mismo acto. Terminó su tiempo, asamblea. Sí, y cambiar algunos temas para que esto no sea un problema, porque a la final la droga tiene que ser incinerada, dice ser quemada, y las muestras sí, que son, que tiene todo, la cadena de custodia, tienen que ser presentes para los juicios. Muy amable, muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Vamos a suspender por unos minutos...